Buenas tardes, estoy presentando el problema 141 que dice que una factura de 410 euros es pagada con 3 dólares y 2 libras esterlinas mientras que otra de 2.940 euros es pagada con 10 dólares y 20 libras, la pregunta es a cuánto estaba el cambio quiero hacer la aclaración de que yo intencionalmente cambié la palabra pesetas en el original por euros sin pensar en algunos detalles de ciertos problemas, pero en fin se trata solo del procedimiento, gracias acá tenemos la primera ecuación ya que vamos a usar dos variables, una para la cantidad de dólares y otra para la cantidad de libras esterlinas 3x más 2y es igual a 410 euros o pesetas como ustedes lo quieren ver la segunda ecuación dice 10 por x más 20 por y es igual a 2940 vamos a construir una matriz extendida en este caso en la primera fila los valores de los coeficientes de la primera ecuación en la segunda fila los valores de los coeficientes de la segunda ecuación ahora vamos a encontrar el primer determinante asociado a este método que nos da el valor de 40 luego encontramos el determinante asociado a la variable x luego encontramos el determinante asociado a la variable y para la variable x para la variable x la división del determinante asociado con ella entre el determinante general de este sistema nos da 58 luego en la segunda instancia hallamos el valor de la variable y que nos da 118 en general la metodología para hacer esto corresponde a como resolver sistemas de ecuaciones en este caso estamos utilizando el método de determinantes nuestra solución final dice que el cambio estaba a 58 pesetas en el original 58 euros por un dólar y 118 pesetas o 118 euros por una libra esterlina lo que sucede en este caso es que la moneda peseta ya casi no es conocida por los estudiantes modernos a no ser que hayan o que vivan en españa y el euro es una moneda más conocida pero sabemos que el euro pues vale más que el dólar y un poquito menos que la libra esterlina así que en este caso pues no importa de qué moneda se traten y de qué época sino el método gracias por atendernos suscríbanse y compartan estos vídeos